Bueno, y 2.600 candidatos postularán al Congreso en las próximas elecciones, además de los postulantes a presidente y vicepresidente del Parlamento. Para los especialistas, este exceso afecta a la democracia de los partidos, ya que se cree que son usados como vientres de alquiler. Son casi 20 agrupaciones políticas con intención de postular al Congreso en estas elecciones. Es decir, 2.600 aspirantes, además de los candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Para el especialista en temas electorales, Julio Castiglioni, esta es una realidad preocupante que obedece un debilitamiento del sistema electoral. Si nosotros no hacemos una modificación sustancial en cuanto a los requisitos para que las agrupaciones políticas se inscriban ante el sistema nacional electoral, en consecuencia vamos a tener estas agrupaciones, que la gran mayoría de ellas son cascarones políticos, vientres de alquiler. El analista político Enrique Bernal sostiene que este excesivo número de participantes afecta a la democracia, pues en muchos casos estamos hablando de agrupaciones que participan al azar. Yo pediría que ejerciera un poco más de autoridad, porque no basta con decir, están interviniendo, se está viendo una neutralidad. Bueno, pues para eso son ustedes jurados de las elecciones, que inclusive tienen la capacidad de administrar justicia en materia electoral. De manera que yo invito, pido como ciudadano que el jurado de las elecciones tenga una actitud más clara y más enérgica. Cuestionó además la investigación abierta por el jurado electoral especial en contra de algunos candidatos. Quieren eliminar o disminuir ciertas candidaturas que no gustan, incluyéndolos en comportamientos que no son del caso, porque no corresponden a la verdad. ¿Usted cree que sea eso? No, yo lo digo porque soy prostituto de gobierno, y que no me van a decir a mí que Alan García utilice el prostituto de gobierno como plataforma política. Eso no pasa de ser una falsedad. Hasta el momento, hay 18 partidos que se han inscrito ante el jurado nacional de elecciones para participar de los comicios, y dos están en proceso. Unilex parlamentaria plista, Mercedes.